Con antelación, la sesión ADP propició un encuentro, los directivos, para planificar una asamblea con todo el magisterio de Gaspar Hernández en el día de hoy. En esta asamblea nosotros vamos a ver temas de interés nacional y local. Dentro del ámbito local, nosotros vamos a ver el tema de la infraestructura escolar. Es decir, vamos a ver la problemática que afecta a diferentes centros educativos en materia de infraestructura, escuelas que están a medio término y otras que presentan situaciones de filtraciones. Vamos a orientar al magisterio sobre el trabajo que ha estado haciendo ADP y las demandas que nosotros esperamos que se les dé respuesta en los próximos días. Vamos a hablar del tema del desayuno escolar y del almuerzo escolar. Nos vamos a referir al tema del cierre del primer periodo escolar, que ya diciembre está aquí. Nos vamos a referir al tema de los maestros que están en registro de elegibles, esperando que lo nombren. Nos vamos a referir al tema de los directores maestros que pasaron concurso para directores, que no han sido nombrados. Nos vamos a referir al tema de los maestros que fueron bloqueados y que aún le deben varios meses cuando nosotros demostramos que no habían cometido ninguna falta. Y vamos a hablar también de otros temas como mobiliarios para los centros educativos que tanto esperamos, como también necesidades de otras índoles de la jornada escolar extendida que tiene que ver con el desempeño pedagógico de los maestros. Así que ahí vamos a hablar del tema de los jubilados y pensionados, que está en agenda una demanda de reajuste salarial para ellos. Así que es una agenda bien balanceada, que nosotros creemos que está cargada de expectativas. Vamos a agotar un tema sobre seguridad social. Hoy, en Santo Domingo, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, con Eduardo Hidalgo a la cabeza, se moviliza para demandar de una seguridad social digna, como establece la ley, y no un engaño, como está ocurriendo. Y para eso hay una coalición de organizaciones populares que se suman a la ADP. De igual manera, se ha diseñado para que participen en esa movilización en Santo Domingo, el gran Santo Domingo, y también todos los centros educativos cercanos a esa movilización. Nosotros desde aquí estamos apoyando y vamos a resaltar en esta asamblea esa iniciativa y esa demanda también de ADP. La marcha llega hasta el Congreso para demandar de que esa ARS sea digna y no que esté empuñada en manos de los empresarios.